Hola estimados suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una noticia que ha generado preocupación en Guanajuato. Se reporta que Ruth Tiscareño, actual presidenta del PRI Guanajuato y también diputada plurinominal en el Congreso local, ha realizado compras de lujo utilizando el dinero del erario público. Entre las adquisiciones realizadas se encuentran muebles de alta gama por un valor de más de 124 mil pesos, boletos de avión para viajar a su lugar de origen, San Luis Potosí y cuentas en restaurantes de lujo que suman más de 23 mil pesos, todo ello durante el primer trimestre del año. Es importante destacar que estas compras fueron cargadas a la partida de gastos de representación del Congreso del Estado de Guanajuato, que normalmente se destina a cubrir gastos de gasolina, casetas y alimentos cuando los diputados deben desplazarse para representar al Congreso o cumplir con sus funciones. La situación ha generado controversia, especialmente considerando que los diputados de Guanajuato ya perciben un salario considerable. Es fundamental que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y transparente y que los representantes políticos den el ejemplo de una gestión ética y responsable. Esperamos que este tipo de situaciones sean debidamente investigadas y que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Gracias por su apoyo y por seguir suscritos a nuestras noticias. Los invitamos a mantenerse informados y a compartir esta información con sus conocidos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse para recibir las últimas noticias noticias en su bandeja de entrada. Que tengan un excelente día.